Diputados, esper. Yo solicito la votación nominal y el uso de la palabra por el artículo 100. Me parece un tema de fondo extremadamente delicado. Está hablando por el artículo 100. Sí, no, bueno, pero yo estoy en desacuerdo con la votación conjunta 100, 101 y 102, creo que se dijo. No, dijimos tratarlo, diputados, de manera conjunta. ¿Puedo hacer uso de la palabra sobre el artículo 100? Estamos votando, diputado. Bueno, yo solicité en labor parlamentaria votación nominal del artículo 100 y el uso de la palabra. Sí, en todo caso... ¿Sí o no? Sí, lo solicitó para adelantar el sentido de su voto, pero no se debate. Mientras se está votando, no se debate, lo tendría que haber planteado en el tiempo... No, yo lo planteé, perdón, Presidenta, yo lo planteé cuando había que plantearlo en labor, me anoté debidamente, no tengo ningún problema, no me dé el uso de la palabra, no hay problema. Bueno, diputado, se lo dimos durante toda la sesión. Cuando se vota, no hay uso de la palabra. El diputado Agustín Dominguez. Diputado Esper, haga uso de la palabra a la Corporación Judicial de Junto por el Cambio, le da el uso de la palabra y después se les contaremos a ellos. Discúlpeme, señora Presidenta, ninguna corporación de ningún tipo, en labor parlamentaria, le pedí el uso de la palabra, pedí votación nominal, me inscribieron debidamente, no sé por qué razón usted no me dio el uso de la palabra en el momento... Porque yo se la di, usted me la pidió para pedir la votación nominal, ya lo hizo. Es muy breve, y puedo argumentar muy bien mi voto, pido votación nominal por el artículo número 100, y voy a hacer uso de la palabra tal cual usted gentilmente en labor parlamentaria me lo dio y ahora me lo negaba, gracias diputado de Los Penatos, por supuesto. No hay ninguna corporación acá. Simplemente quiero aclarar lo siguiente sobre el artículo 100. La Constitución Argentina, nuestra ley fundamental, tiene adentro un conflicto. Artículo 16, todos somos iguales ante la ley, versus los artículos 110 y 120 que dicen que las remuneraciones de jueces y fiscales de la Nación son intangibles. Este es un conflicto que la única manera de resolverlo de manera sustantiva es reformando la Constitución. Mientras no lo resolvamos de esa manera, vamos a tener un conflicto. Hubo un principio de solución que tiene su litigio a fines del 2016 cuando se sancionó una ley con vigencia a partir del 2017 por la cual los jueces y fiscales que ingresaran al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal o que ascendieran en sus cargos no pagaban, perdón, empezaban a pagar ganancias. Ahora esto creaba un conflicto con los jueces y fiscales previos al año 2016 y ese conflicto ahora con esta ley se agrava todavía. Mi propuesta de reforma del artículo 100 es agregarle tres líneas para salvar el conflicto en el cual se está metiendo este Congreso nuevamente al querer agravar con ganancias a los jueces y fiscales que no fueron incorporados con la ley de fines del 2016. El agregado son tres renglones, señora Presidenta. Que se compense a los jueces y magistrados y fiscales que son los únicos que están exentos de ganancias, o sea, de intangibilidad, no los miembros, no el resto de los miembros del Poder Judicial. La Constitución es muy clara, cambiemos la Constitución si no nos gusta, pero la Constitución habla solamente de la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados, o sea, de jueces y de fiscales. Estamos hablando de muy poco dinero, pero estamos hablando de evitar una mayor litigiosidad nada más, compensemos por la detracción que significa agravar con impuesto la ganancia, tal cual establece el artículo 100, y se acabó. Solucionamos el problema para los nuevos jueces y fiscales del año 2017 y hacia atrás también. Diputado, entiendo que es una propuesta de modificación. Compensar, repito, la modificación es agregar tres renglones al artículo que está redactado, tal cual lo ha redactado el oficialismo, es compensar a magistrados y a fiscales por la detracción que significa el impuesto a las ganancias. Y evitamos el conflicto de artículo 16, artículo 110 y 120 de la Constitución Nacional. Gracias, señora Presidenta. Se cierra la votación, por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 116 afirmativos, 134 negativos, 0 son las abstenciones. Habiendo resultado negativa la votación, queda rechazado el artículo 100 del orden del día.